Hola, capitanes. Hoy les mostraremos los tres barcos japoneses más divertidos que pueden comandar en World of Warships, así que deja su like y suscríbete para apoyar el proyecto y no perderse ninguna novedad. Empecemos con uno de los destructores japoneses más queridos en World of Warships, el Akizuki. En el nivel 8, el Akizuki es un verdadero lobo con piel de cordero. Su pequeño tamaño esconde un poder de fuego impresionante que supera a la mayoría de los cruceros de su nivel y compite con muchos cañoneros de nivel 10. Este formidable poder de fuego por sí solo ya hace de la Akizuki uno de los barcos más satisfactorios de jugar en su nivel, pero aún ofrece otras ventajas, como un alto HP, buen armamento antiaéreo para su clase y los clásicos torpedos japoneses con un largo alcance y daño incomparable. La principal limitación de la Akizuki es su baja velocidad en comparación con otros destructores y un ocultamiento un poco inferior a lo ideal, pero incluso con estas pequeñas debilidades. El Akizuki sigue siendo una fuerza formidable en cualquier enfrentamiento, capaz de hundir cualquier barco con sus numerosos cañones de 100 milímetros con una recarga extremadamente rápida y una alta penetración en sus proyectiles explosivos. Ya sea un poderoso acorazado o un destructor veloz, nadie quiere ser el objetivo de un Akizuki. Más que solo un barco divertido, el Akizuki es un favorito en los modos competitivos. Y claro, no podemos dejar de mencionar la variedad de consumibles presentes en el Akizuki que van desde la clásica combinación de generador de humo y impulso de motor hasta el valioso estímulo de recarga de torpedos que le permite lanzar un segundo ataque de torpedos rápidamente después del primero, convirtiéndolo en una amenaza aún mayor. Con tantas ventajas para jugadores casuales o competitivos, es fácil ver por qué el Akizuki es tan popular. Y a pesar de ser un barco de nivel 8, todos los jugadores, novatos o veteranos pronto podrán agregarlo a sus flotas sin esfuerzo, siempre y cuando comiencen a jugar cuanto antes y participen en nuestro evento Expedición al Polo Norte. Así que si estás empezando ahora y deseas comenzar tu viaje con una flota reforzada para completar el evento y obtener el Akizuki u otros barcos de nivel 8 e incluso algunos de nivel 10 como el acorazado alemán Schlieffen. Sin esfuerzo, el momento es ahora, ya que si haces clic en el enlace en la descripción y creas tu cuenta, recibirás un contenedor de barcos premium que te garantizará algunos barcos famosos como el acorazado británico Dreadnought y el crucero japonés Yubari. Y eso no es todo, también te daré el poderoso acorazado estadounidense Wyoming, el ágil destructor japonés Wakatake y el legendario crucero argentino, la Argentina. Este barco es parte de la línea Panamericana, que también cuenta con las armadas de Chile, México, Perú y Colombia. Con una flota así, no hay mejor momento para sumergirse en esta experiencia de juego épica e inmersiva que ya ha conquistado a millones de jugadores en toda América Latina. Solo tienes que hacer clic en el enlace en la descripción y crear su cuenta para desbloquear ese increíble paquete de bienvenida para World of Warships, que también incluye muchos recursos para que construyas tu propia flota, que pronto podrá contar con los nuevos acorazados Los Andes de Argentina y Libertad de Chile. Aprovecha esta oportunidad exclusiva, llama a tus amigos y domina los siete mares. Consulta el enlace ahora mismo para embarcarte en emocionantes batallas. Otro barco extremadamente divertido que no podemos dejar de mencionar es el acorazado japonés Amaki. En el nivel 8, el Amaki ofrece la combinación perfecta entre calidad y cantidad en sus cañones principales. Con un armamento principal compuesto por nada menos que 10 poderosos cañones de 410 milímetros, con una excelente precisión y una recarga estándar, es el equilibrio perfecto entre las salvas más pesadas de barcos como el acorazado estadounidense Kansas y la gran performance de los cañones menos numerosos de barcos como el acorazado francés Champagne. Además, el Amaki se destaca como un acorazado extremadamente resistente, con un esquema de blindaje avanzado que protege su ciudadela de manera similar a la mayoría de los acorazados alemanes. Y claro, dado que el Amaki fue desarrollado originalmente como un crucero de batalla, la velocidad tampoco es un problema para este magnífico barco. Operando a distancias medias y largas, el Amaki ofrece un rendimiento consistente con sus cañones para lidiar con cualquier oponente, pero si se ve obligado a entrar en combate a corta distancia, el Amaki está lejos de ser un barco vulnerable. Su formidable poder de fuego, su gran capacidad de supervivencia y su velocidad hacen del Amaki un excelente barco que ha superado la prueba del tiempo, manteniéndose relevante a pesar de ser uno de los acorazados más antiguos del juego. Pero si prefieres un barco que sea 100% agresivo, no puedes dejar de agregar el Furutaka a tu flota. Este crucero japonés de nivel 5 es una verdadera fuerza de la naturaleza. Con una alta velocidad, buen ocultamiento y, sobre todo, un blindaje excepcional cuando se encuentra bien angulado, el Furutaka es uno de los pocos cruceros que no teme enfrentarse a poderosos acorazados. Su alta capacidad de supervivencia convierte al Furutaka en un barco difícil de hundir para cualquier acorazado, pero su poder de fuego también merece ser destacado. El Furutaka es uno de los pocos cruceros en su nivel con acceso a cañones de 203 milímetros, con poderosos proyectiles que pueden penetrar incluso los puntos débiles de algunos de los acorazados más resistentes de su nivel. Y si los cañones no son suficientes, el Furutaka también cuenta con los famosos torpedos japoneses, cuyo daño es tan alto que un solo ataque es capaz de devastar a casi cualquier acorazado que el Furutaka enfrente. Un sueño para cualquier jugador agresivo, el Furutaka sin duda merece un lugar en la flota de cualquier aficionado a la armada imperial japonesa. Solo ten en cuenta que sus sucesores en la línea no son tan agresivos como el Furutaka. Este poderoso crucero es la excepción a la regla, ya que la mayoría de los cruceros japoneses tienden a tener un blindaje más débil, obligándolos a operar de manera más pasiva, pero el Furutaka es puramente agresivo, con la única desventaja relevante de tener un alcance limitado en sus cañones principales, lo que lo obliga a ser más agresivo para obtener buenos resultados. Hay muchos barcos divertidos con estilos de juego únicos, esperando ser descubiertos, y estos son solo algunos ejemplos de la gran variedad que puedes encontrar en los diversos barcos japoneses en World of Warships. Pero si deseas descubrir cuál de estos barcos es el ideal para ti, tendrás que probar cada uno en batallas épicas en World of Warships. Hoy me despido aquí y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, capitanes.